¿Qué es la escuela de Kirmen? Allá séptimo, sexto, sí. Primero inferior y séptimo grado. Sexto, sí. ¡Ah, qué grande sos vos! Sí, yo soy muy viejita. Yo no lo conocí eso. No, yo soy muy viejita, muy viejita. Y entonces cuando terminé... O sea, que vos fuiste desde el primer inferior al colegio. Claro, sí, sí, a sexto grado. ¡Qué bárbaro, muy notable! Yo nunca lo hubiera pensado. Sí, 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 sí. Lo disimulo bien, pero fue así. Y cuando llegué a sexto grado, en esa época, el high school estaba incorporado a un colegio que se llamaba San José de Quilmes. Entonces hacíamos a la mañana el secundario en el San José y a la tarde íbamos a estudiar inglés al high school. Hablas bien inglés, ¿no? Más o menos. Muy bien. Me defiendo. ¿Y francés? No, francés no. Muy poco. Estudié una época, pero poco. Después lo dejé. Sí. Mi hija, mi hija estudió francés. Una de mis hijas estudió francés también. Es muy cómodo lo de empeñar el reloj de tu hija. ¿Verdad? A mí me parecía una cosa tan... ¿Vos te dabas cuenta que faltaba plata en la casa? Sí. ¿Sí? No me dabas cuenta. Yo tenía todo. Mirá, mi mamá también era actriz. Dejó de trabajar muy joven. Prácticamente cuando yo nací mi mamá dejó de trabajar. Solamente trabajaba con Tiner. Y era muy amiga de Tiner. Más, por supuesto que también la conocía Mirta y todo esto, pero ella había sido más amiga de Daniela. O sea, habían hecho creo que la primera película, creo que fue Ponchos Azules, no me acuerdo. Desde esa época se conocían. Entonces cuando mi mamá ya no trabajaba, cada vez que Tiner filmaba la llamaba. Y ella iba a hacer un papel. Nunca le preguntaba ni qué, ni cuánto. Iba y aunque sea abría una puerta. Pero él la quería tener. Está en todas las películas de Tiner mi mamá. En todas. Y a veces, obviamente... Seguramente debía ser algo así. Yo más o menos, es lo que yo más o menos recuerdo. Y por supuesto que a veces faltaban cosas. Era una casa de actores. Una casa de actores es así. Todos los que somos hijos de actores. Selva, digo Selva porque sé que estuvo el otro día. O Darín, todos los que somos hijos de actores en algún momento nos han... Corrieron la coneja. La hemos pasado dura y los padres han tenido que hacer otra cosa. Mi papá durante una época era director de cultura del Tigre y viajaba de Quilmes al Tigre. Porque había que vivir. Ahora, digo, en esa vida de privaciones no te sacaban... A mí nunca me faltó nada. Pero digo, bueno, pero vos te das cuenta que no había... No, pero yo tenía mi colegio. Seguía teniendo mi colegio. Tenía mis cumpleaños. Y mi ropa. Mi mamá cosía... Mi primer tapado de piel me lo hizo mi mamá. Ah, la flauta. Mi mamá era maga con las manos. Hacía cualquier... Igual que vos. Yo no sé, coser un botón. Pero mi mamá era mágica, realmente. Y mi primer tapado de piel de nutria me lo hizo mi mamá. Yo me acuerdo, la recuerdo en el comedor de mi casa con una gileta... Hay que saber hacer... Claro, porque hay que cortarlas con una gileta, bien. Sí, sí. Hay que cortarlas con trapelos, hay que saber unir los pelos. Sí, me lo hizo mi mamá. Eso es de alta costura. Me lo hizo mi mamá. Me lo ha cosido muy bien. Muy bien. Pero no es fácil unir las pieles. No, pero no es fácil unir las pieles. Para que parezca toda una sola pieza. De todo, todo, todo. Qué bárbaro. Sombreros, todo, 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 todo. ¿Con quién te llevas peor de las brujas? Me llevo bien con todas. Yo soy muy política. Yo me llevo bien con todas. ¿Vos estuviste desde la primera época, mi mujer? Claro, sí, sí, brujas, obviamente. ¿Y nunca te peleaste con... Todas estuvimos de la primera época, menos Susana, que no está. Que murió. Está Leonor en lugar de ella, Benedetto. Las demás estamos todas de la primera época. No, no. Pelearnos, no. Es que nunca nadie se peleó con nadie. Nunca hubo peleas entre nosotros. ¿Nunca hubo una puteada en nada? No, no, no. Peleas nunca hubo. Hubo unas que son más afines a otras. Eso es verdad. Y de pronto uno charla más en el camarín con una con otra. Cuando terminamos de hacer brujas, algunas nos seguimos viendo y otras no. Pero nunca hubo peleas. Somos gente educada. Nosotros vamos a trabajar. Yo voy a trabajar al teatro. Y no tengo por qué no respetar a mis compañeras. Ahora había bronca porque se iba... El 27 de... Bueno, ahora terminamos. Pero ustedes vuelven a hacer brujas. No. Terminamos el 27 de marzo. El 27 de marzo baja brujas de cartel. Y me parece que algunas de ustedes la estaban apunteando a Moria porque había... De alguna manera... Yo no lo escuché. Si hubo, yo no lo escuché. No fue mi presencia. Nosotros terminábamos de cualquier manera el 27... El contrato con Rottenberg era hasta el 27 de marzo. Y hasta el 27 de marzo. Sí, a Moria la llamaron para hacer revista. Le interesó la propuesta que seguramente es muy buena. ¿Y qué es esta historia que te vas a poner las plumas? Ah, viste, qué divertido. No sé, recién me preguntaban también los... Me preguntaba... Tony, eso. No sé. No sé de dónde salió. Pero vos vas a hacer... Te ofrecieron a hacer el burlé. No, nadie me ofreció a hacer nada. Nada. A lo mejor una fantasía tuya. No, pero nada, nada. Yo fui a ver el espectáculo. ¿Te pondrías plumas? No tengo por qué ponerme plumas para hacer revista. Gloria Guzmán. Bueno, yo no soy Gloria Guzmán, por supuesto. Bueno, plumas es el tío de... Pero Gloria Guzmán hacía revista, La Negra Bozana hacía revista. No se ponían plumas. ¿Y te ves? Blackie, claro, le tocaba muy bien el piano y cantaba brusco. Sí, Blackie hacía revistas. Claro, por eso. Pero te quiero decir, no se ponían plumas. Pero, no sé, yo fui a ver un espectáculo, fui a ver El Gran Burlesque, que fui a ver amigos que estaban ahí. Es todo lo que hice, salí, entré al camarín, los saludé. ¿Y bajarías la escalera en bolas y eso? Ah, no. No. ¿No? Yo soy muy engrupida, Chiche, muy engrupida. O sea, a mí para estar desnuda me gustaría que digan, oh... Si no van a decir, oh, no me desnuda. Ya se me pasó esa época. No, no, a mí me gusta, a mí me gusta llamar la atención. Pero te entuneamos. Si no voy a llamar la atención... Te ponemos Photoshop. No hay posibilidades de competir con las chicas jóvenes. ¿Con Photoshop? ¿Bajar detrás de un Photoshop? No, yo no quiero competir en lo que no puedo competir. Soy engrupida. No me gusta. O sea, ¿conocés tus limitaciones? Absolutamente. ¿Cómo te voy a parar con poca ropa delante de una chica joven? Nunca, siempre me va a poder y a mí no me gusta. No me gusta. Yo es lo mío. Yo soy ubicada, ya. Por lo menos estoy cómoda como soy. Sí. Vos sabés que yo no voy a llegar al teatro por tu culpa y te voy a matar, ¿no? ¿Vos querés ir al teatro? Yo ya me tengo que ir. ¿Qué pasa? Vamos juntos, digo. Yo encantada. Pero no tenemos más localidades, está todo vendido para vos. Qué lástima. Bueno. Bueno, te agradezco la invitación. Yo también te agradezco. ¿Me vas a invitar otro día para que sigamos charlando? Sí, no, vamos a seguir hablando. Por favor. Tranquila, igual tendremos que contar algo. Por favor. Espero, ¿eh? No, no, no. Espero tu próxima invitación. No terminamos de decirnos todo lo que teníamos que decir. No, seguro. Este, pero ya no va a faltar la oportunidad. Saludos a tu mujer. ¿Estuve bien, chiquito frega? Hola, chiquito. Estuvo excelente, pero no está en el coche. ¿Qué se fue a hacer? ¿Otro tema? Que está con el señor. Oh, no, hoy hace que... Hoy está haciendo Nelson. Este, compartimos un director de fotografía. Bueno, mientras sea un director lo que comparten, no está bien. Y algo más. Pero bueno, no me lo cuentes. Gracias. Gracias, cariños a la familia. Chau. Gracias.